Con 70.000 soles de inversión, damos más oportunidades a nuestros hermanos del campo. Con la mejor estrategia e innovación, el Procompite beneficia y da la mejor tecnología para generar competitividad y sostenibilidad en la agricultura de nuestra región. La Cooperativa Agraria Cacaoetera de Puerto Inca, la Asociación Agropecuaria El Arenal de Honoria, la Asociación Agraria Los Pioneros de la Comunidad Campesina de Gualmich del Distrito de Churubamba y la Asociación de Productores Agropecuarios Los Ángeles de Unión Huengomayo del Distrito de Panao son nuestros beneficiados. Estamos respaldando tus propuestas productivas y actuamos de inmediato con la entrega de bienes y servicios a las asociaciones ganadoras del Fondo Concursable Procompite 2017 al 2019. El desarrollo económico local y regional merece mejores oportunidades en la región para fomentar el desarrollo empresarial y exportar productos de calidad. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo. Juan Alvarado, Gobernador Regional.